También quiero aprovechar de decir que no porque ciertas personas tengan cargos importantes en una ciudad, sino que ellos dicen que son chinesas. Por lo tanto, como muy bien decía Xavier Aparra, pues tanto dando cuenta, como soy tan importante como el que estudió Xavier Aparra y yo a José de los distintos pacíficos a nivel nacional, cuando estamos tratando cuenta, yo creo que las autoridades son las primeras que debieran dar el centro de la tasa del paciente, pasar esta nueva, necesitará un tiempo de cuenta, por lo menos, cosa que aquí no pasó y esto es más que lamentable. Pero en el próximo 18, cuando las autoridades de las ciudades, como regionales, tengan que ver el centro en ese aspecto. Estar ahí los primeros son bailar en la tonja y con eso, contagiar en la comunidad porque también se van a bailar. Y eso es tanto, ¿qué más? Sí, en cierta mayoría, comparto, digamos, su visión, con eso es mucho, lo supuesto que todos somos chilenos, todos, todos, cada uno somos chile. Así que, por ese lado, hay que organizar el tipo de acciones en el sentido de rescalar nuestras raíces y eso es todo, digamos, que les tengo que ir un poco más de lo que se dio. Para ello, viendo la nota que usó el canal, la estrategia que en realidad, Chile y Chile, particularmente, la gastó bastante bien. Pero la está pasando bastante bien. O con orden, con insulina, con respeto. No hubo un expuesto, a pesar de que mucha gente con la escala, antes de tener una experiencia con alguien que les estábamos recibiendo, tenía un parque de momento en el negocio de las ciudades. Hablamos, si ahora algún chico de la humanidad, que estábamos cerca de la radio aquí, no se podía salir adelante nada de esto, ni siquiera en el momento en el caso hubiera tenido que estar en toda la medida en tomar. Mejor hay que ver lo que bien se basó. Vimos a la familia unida, vivimos a la familia unida, vivimos a los militares, hay un empresario, un brillante para un militares, ¿sabes? Con un día de la hermosa. Vimos mucha gente que fue a darle, bueno, en la civilización y un renaccio a los testigos, a alguien que cumplió los cinco años, digamos, a su de su creación. Vimos como la gente vivió con una tremenda escuela allá en la misma calle de la ciudadano, con fuegos artificiales. Vimos a la panada, la gente lo ha estado bastante bien. Vimos con mucha alegría, la familia unida a este campo. La verdad es que en el hecho, hemos venido un montón de situaciones en la calle, la papá muy bien en el centro de la ciudadano. Vieron, por supuesto, algunos puntitos, digamos, en el centro de la ciudadano, que hay que afinar, y lamentablemente es que están las brechas un poco cerradas ante las personas, quienes dicen, dicen, decir, a buenos amigos, decir, no es como que a lo mejor, decir, un estudo, en tu familia, podríamos decirnos a los personales. Yo creo que en general, en el global, en el global, es una muy buena celebración, es que está traída, digamos, de pasarla ahí, en el que hoy es descanso, venía yo a su canal, y me pensamos, me decía mucho, y ya no nos veníamos para contestar a mi abrazo, pero decía, no, ya lo hacemos bien, porque el YouTube, lo que tenía que relacionar con el camino, también el comercio cerró sus puertas, y hay mucho tiempo, Vicente, que trabaja todo, y cuando nosotros estamos descansando, siempre está trabajando, también hay que relacionar con el camino. Y en general, sí, creo que no hay, con el otro lado muy distinto, que el paciente dice que ayer, que lo vamos a vivir solamente en la vida, porque en el sur de la mar, es muy difícil que estemos respecto a, en este momento, pero la verdad, vamos a vivir, vamos a vivir, así que hay que gastarla, digamos, bastante bien y sanamente. Tenemos, obviamente, algunos, la ventana de estos tráficos, y comenzando esta fiesta, y más también, ya cuando la dicen las familias, que es la ventana de este tráfico de buenos familiares, pero siempre, en general, por todo, salido a las carreras, al camino a Arica, o a la salida de Quichín, con la verdadera, pero eso, no, entre el cine, y bueno, de la ventana de este, siempre comenzamos con una, nos dijo un poco desagradable, pero en realidad, como digo yo, las festividades, fueron bastante hermosas, y una reunión y una familia, y todos compartimos con todo, con esto, lo dicho, y de su herida. Y nos viene, con chavar a tomar, que 30 fueron los muertos, creyentes de los accidentes de tráfico, a nivel de tráfico, 30, 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 que todos vemos que es, digamos, la trástica, el conocimiento de la historia. Así es, me ha gustado el libro en el aburrido. Y es que todos los peoranos siguiendo, se le dijo, no queríamos, no queríamos, no queríamos. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ahora, muy bueno. Ahora, si vives que llegamos aquí en un cerrado, hay unas buenas ciudades también, después de un centenario. Así es, entre cinco, estábamos en un monadero con las torres, a la vez que tenemos una hermosa, una hermosísima obra, y ahora invito a toda la comunidad a participar. Y en el 26, tenemos dos entidades deportivas, en el que estamos teniendo, y vamos a escuchar que, donde ahí va a suceder, digamos, la actividad del centenario. En el 24, que en forma del campeonato, el campeonato, el campeonato. Ahora, estos son, ya son celebraciones, están muy felices, aumentando nuestra raíz, nuestra cultura, nuestra cultura, nuestras tradiciones, porque es como bonito, el sexo y bueno, sobre todo, acá en estos años, donde, como fue ahora ahí, en una cifra, que levantó, en la, en la, en la, en el campeonato, en el campeonato, en el campeonato, ahora en nosotros, se hace, su eliminación, se falla, día a día, y las, y las, y las, y las, y las, nd , y las, y, que testigo, si, si. el patriarismo, ese silencio que hay entre la tradición y la música, no hace un mejor trabajo y se identifica más con la cuantura de la propiedad de hacer una bastante importante en el ámbito musical. Y yo me encontré en el parte de nada, digamos, de la IAOE, en cierto, en carreras, en el que la va a salir la gente, con la alegría, por lo tanto se construyó muchas cosas. Y lo que más me agregó también, bueno, la respuesta fue a la vez a la noche el nacimiento de los Juegos Subdiciales, el señor Bicenterollo, con esta manera que todos dijimos lo vio y todos los Juegos Subdiales, todos los Juegos Subdiales, muy bonito, muy hermosos, solicitando las autoridades que no hicieron escribir, y bastante recubriendo, hicimos la señora Bicenterollo como correspondiente, con una esperanza y con una celebración, como la lóviso y de la manera el Juegos Subdiales, que el gran banderunat, con esta excepción, y eso, el mostro, el mostro, de una maravilla, bueno, con todas las poblaciones que hay que ver un acuerdo al momento, la vida humana, la vida artística, la verdad de vida, la verdad, suelto, ¿cómo se llama? Estaba sintiéndose, ¿sí? 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 No, sí, vosotros. Pero en todas las que ya escribieron, en ciertos momentos, la bastaron muy bien. Yo creo que las familias, los niños, lo abrieron, la bastaron muy bien. Así fue muy grande, muy agradable. Y esto significa que estamos por conseguir, entiendo, que estamos viendo en este territorio una cosa única, que no la oí nunca, en nuestra vida. Y después vamos, vamos a hablar del Impuesto, y tenemos un cenado nuevo, el poliaje y el cenado no la vamos a vivir, ahora la vamos a vivir pasándola, van a vivir en el que nos conviene del lugar, que el chico ha llamado nuestro hijo y a lo mejor es un chévere, pero si, digamos, nosotros ya, no, 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 no la vivimos, por lo menos lo vimos, ahí, vamos a ver más adelante una mano de nada para los que, la población fue el que hago con nuestra segunda, así, con nuestra segunda situación. Así es, por si te área de compañía, en el momento en la situación. en toda la ciudad el 10 centenario. Bien, esto es la comunidad más que vamos a celebrar como por las pandillas que el 10 centenario. Estamos en octubre. Es el de Dios que vamos a juntar todos los días. Por lo menos, ahora vamos a pedir una pausa como este. De la vuelta, ya vamos a estar realizando dos, quinto años y el lleno de la nación. ¿De dónde? No, 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 no. No, 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 no.